Pará, pará. ¿Quieres sacar tu foto? No, Rey, que está... Ah, ¿sabés qué pasa? No, está bien, está filmando, perfecto. Ahora está filmando. Eh, pero estaba con demora de 12 segundos para la foto. Ah, ya dice eso, dice. Pará. Subiste al level 1. Ahí. A los amigos me di diploma, se recibieron. Atleta Hit, el level 1. En realidad, Gustavo, que está a mi derecha. Tommy Contreras a mi izquierda, Gustavo Contreras a mi derecha. Gustavo va a ir recibiendo diplomas más adelantados ya el mes que viene, el nivel 12 más porque él es un atleta ya con experiencia en esto y merece otros diplomas más avanzados. Y Tommy lo irá haciendo a su debido momento. Un abrazo amigos, eh. Bueno.